La gente me decían los taxistas, payaso, me decían todo y no es que te tanda, y cuando estoy solo la gente me brindaba. Mi nombre es Uriel Zuluaga, Zuluaga profesional del volante. Este aficionado al fútbol se roba las miradas en Medellín por su particular vestuario y la decoración de su taxi que le recuerda a los colombianos la fiesta mundialista. Esta idea fue creada debido a un accidente que yo tuve en el 2006. Yo estuve en la UCI y yo soñé que tenía un taxi, tienda, bar temático, tienda porque es en dos mecatos y bar porque es en dos licor. Y temático que dependiendo de la fecha arreglo el carro, por ejemplo en Halloween le pongo el carro de Mickey Mouse, feria de flores le pongo una silleta, organizo el carro, en diciembre le pongo un arbolito. Uriel Zuluaga no pasa desapercibido en las calles de Medellín tras decorar su taxi con las 32 banderas de los países que participan en el Mundial de Qatar 2022. Como estamos en el Mundial de Qatar, entonces conseguí las 32 banderas, las puse encima de mi vehículo y yo me disfracé como un ciudadano de Qatarín. Este taxista mundialista ha logrado alegrar los viajes a sus pasajeros que con asombro reciben la idea. Esto es espectacular, esto es muy bueno, muy bueno con el señor. En el 18, el país que eliminaba le ponían la cruz negra y se quedaba feo. Con su personalización de ciudadano árabe, este hombre de 57 años aficionado por el fútbol asegura que es importante disfrutar de la Copa del Mundo sin importar que Colombia se clasificara. Los pasajeros me dicen que felicitaciones, se impactan, que eso es marcar la diferencia, que sea la actitud, que siga así y yo le digo no hay que ir mejorando. ¡Sala marico! ¡Sala marico! La fiebre por este deporte es tan grande que Uriel recurrió a un traje de tecondo protector de almohada, gafas oscuras, barba y bigote artificial para hacer más alegres sus carreras durante este encuentro deportivo. Más cercana al área de Marruecos. A mí me gusta mucho el fútbol, inclusive motivar a los niños que ellos pueden tener una oportunidad a llegar a un mundial, pero para eso aquí hay que llevar un orden, un entrenamiento y luchar objetivos claros. Su creatividad ha contagiado a los hinchas que siguen de cerca el evento deportivo. Muy original, el hombre se la inventó, se hizo original, se convirtió, mejor dicho, aquí en el Parque Villahermosa, se convirtió aquí en el Alá, de allá de Catar. Bajat Alaba, el árabe colombiano tendrá esta decoración en su taxi hasta el 18 de diciembre, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón del mundo de la FIFA. Nicole Sandoval, Voz de América, Bogotá. Gracias por ver el video.